¿Me veo bien, mamá? Te ves como una princesa. ¿Cuándo creciste tanto, brujita? Quiero verme muy linda, mamá. Me queda bien este vestido. Te ves más linda que nunca. Cuando Dennis te vea, se va a desmayar. ¡Basta! Hija, tu corazón late muy fuerte. Y sé que late por él. Pero la tira por otras muchas otras personas en tu vida. Mi hijita está enamorada. ¡No estoy enamorada! Bueno, bueno, no lo estás. No te enojes. ¡Ya están aquí! ¡Llegaron, mamá! No grites. Anda a abrir. Ahora. Está bien. Hola, Dafne. Hola. Bienvenido. Adelante. 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 Adelante.